Bienvenidos a un nuevo programa de... Maltratados. Hasta que no vuelva Ricky no va a volver la canción de Maltratados, ¿verdad, Facu? Exactamente. ¿Y cuándo vuelve? Facu, van pasando los días y se va estresando. La cara de Facu se va transformando. El viernes termina con... ¿Cómo es eso? ¿Que se te para la cara? Parálisis. Un sinónimo, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Bien. Me dieron quinoa de comer hoy. ¿Estás rico? ¡Ay, qué rico! Un risotto. No, no estaba rico. ¿No? Sí, porque te sobró la mitad. La quinoa igual no es una cosa muy sauda. Te sobró la mitad. Le tenés que dar un gustito vos con el agua y todas esas cosas. Horribosa. ¿Quinoa sola? No, no. Decía que era risotto de quinoa. ¿Qué es risotto de quinoa? Este era una quinoa pasada. ¿Quinoa babosa? No, el risotto es cremoso de por sí. El risotto es el arroz baboso. Cremoso. Baboso, dejate joder. Eso es arroba a vos. No, es que tu madre te haya dado arroz pasado a vos. No, mi madre no me dio. No metas a mi madre, que mi madre cocina muy bien. Y no traigas a tu madre muerta acá. No metas a mi madre muerta. No, no murió todavía. ¿Quinoa es lo que parece arroz? Claro. Ah, y yo comí. Eso es riquísimo. Bien hecho, ¿no? Te está diciendo que es rico, pero que se ve que no lo dice. No lo estás escuchando lo que está hablando. No lo estás escuchando y yo me alejo. No, ahora sí quiero hacer el saludable porque tenemos... Ay, porque como viene la propia de fitness, en el urbano, él se hace el que hay. Yo sé lo que es quinoa, pero quédate quieto, rico. Estás comiendo tu un brownie. Pero de quinoa, yo de quinoa. Un brownie de quinoa, porque lo de mañana el tiempo me dio en un brownie. Me gusta que hayas agarrado el mate. ¿Ayer te llevaste una caja de alfajores hoy un brownie? Y es lo que genero. Pará. Estás esperando. Te llevo una caja de alfajores, profe. Está sin abrir. Sin abrir. Esa parte cuándo va a estar para usar. ¿Y qué no va a tomar ahí? No entiendo. ¿Qué vamos? Hoy la clase fitness podría ser ahí, ¿eh? Hoy le podría a Gabo demostrar unos ejercicios en ese lugar. Tanto que hace un mes ya que vas a ver el urban. Ya lo tenés que saber. Hoy va a pasar cosas. Hoy van a pasar cosas. Y todas ellas buenas. Me hizo sonar el Vienen Cositas. Vienen Cositas. La del emprendedor. La del emprendedor. Se viene en cositas. ¿Ya se puede usar esa parte hoy, gato? No, esa. Ah, ¿viste? Yo quiero estrenar una parte. Quiero estrenar. No me dejaste estrenar ninguna. Siempre a otros programas. No, porque ella quería prender la luz. Yo quería prender la luz y no me dejaron. La dejaron prendida. Quería ser prendida yo, tic. Vamos a hacer la del odioso. Nosotros somos los que más gente convocamos. Y esto está todo apagado. Mentira, mentira. Son fuera de lugar. ¿Cómo se llama? Fuera de lugar. Fuera de lugar. Los de fútbol. Eso tienen 400 en vivo. ¿Sí? Es fútbol. No se vale. Es fútbol. Nos partieron el ano, gurises. Es fútbol. Es fútbol. Si acá ponemos cosas. Fútbol es avisó. Van a jugar de fútbol y van a entrar. Sí, con vegetales es rico. Buena gente. Mañana vuelve la horita. Mañana es jueves. Mañana es jueves. Está todo el mundo como mañana es viernes. El viernes vuelve la horita, pero mañana es jueves. Lo veremos el mismo viernes. No, vuelve la horita, vuelve la horita. Creo que vuelve la horita. No, porque no viene, porque tenía que abrir el auto. Le metí a tu marahuma, me pidió en el auto. No tenemos que ir caminando. En ómnibus. Pero no, ahí están lindos, Lonnie. Están lindos. Y todavía Tim Rentacar ahora sacó una promo. No sé si la alquilo yo para el finde también. ¿Qué es el promo? Renault Quick. Sí. Y, oh, pará que ya te la digo, la tengo acá la promo. No arrancaste la puerta. Entró gente. Entró gente. Sí, están hablando un poco alto. Exacto. Mirá, vamos a ir. Renault Quick, el fin de semana 3.780 pesos, IVA incluido. Y el doble, el Volkswagen Gol, 4.590 pesos el fin de semana entero, IVA incluido. Te agarrás, te lo alquilás. El IVA de la gente de atrás, entonces ya tenemos tres personas. Ay, qué chistosa, qué ocurrente. Es la quinoa. Pacu, es la quinoa que te puso ocurrente. Cada vez que no me des el mate, no pasás la ronda. ¿Vos estás mejor ahora? No, no voy a tomar. Ah, no me puse nada. ¿No estás mejor? ¿No te hiciste el café, nada? No, hoy tomé pichicata morido. Me drogué todo, 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 todo. Pero es hace años, vení. Sí, pero de los que venden en farmacia, legales. Ah, los legales. Me tomé dos ibuprofeno, un Perifalgrip y dos albeces calientes. Tenés que hacerte un té hervido, limón, miel. Ponele un cosito. No, cebolla. ¿Es el que lleva la cebolla de la canela? No, un cosito de esos té, ¿viste? Ponelo, déjalo hervir, jengibre, déjalo hervir hasta que reviente, ¿viste? Que esté bien hervido. Y después vas y te lo tomás lo más caliente que pueda y te acostás. Ok. Ahí vas a tener cáncer de esófago, pero no vas a estar resfriado. Pero te levantás hecho un toro. Esto joda, dale, gente. Somos 35. Me gusta mucho, dale, Sasha. Sasha no para. Quiero que la gente me cuente cómo viene esta semana. Porque hace calor hoy, ¿viste? No, las tres camperas que me había guardado, en el orto. En el orto, lo bueno es que ese orto tiene capacidad. No, mirá cómo viene, ya es un buen ambiente. Ya. Ya es un buen ambiente. Ya ha chicado todo. Está como esa casa que nunca le sacan el cartel de alquilar, ¿viste? Que está ahí, tipo. Pero tiene nombre como las casas de afuera. ¿Cómo es el nombre? La casita de Facu. La casita de Facu. El sótano de Facu sería más. A nada de ser sótano. Después el kilo garage. Vos sabías que ayer me encontré con unos compañeros. ¿Qué es mi camisa? No, no, dejalo, dejalo. Disculpame. Es parte del outfit. Yo estaba haciendo negocios antes de venir hasta acá. ¿Viste qué? Estos negocios con una camisa, ¿ves? Está ridículo. Algo estaba haciendo porque tiene pelo corto, todo. ¿Qué estaba haciendo? El fiolo con esa camisa. Te faltan dos cadenas y... ¿Cómo te metas en mi negocio? ¿En tu negocio? Todo puede pasar, ¿eh? Estaba con unos amigos. Ayer, ¿no? Me encontré unos amigos, seguí charlando y uno que era parte de ese grupo, que yo no lo conozco. Dijo que las gordas no pueden coger. No. Que solo pueden hacer pete. Y una sola posición. Entonces, este amigo era gay. De ellos, ¿no? Yo no lo conocía. Y tipo, me dio cosas porque él se sentía como que yo lo iba a rechazar. Sí. Como que yo me iba... Y vos tenés cara de mataputo en lo que pasa. Como que le iba a... ¡Ah, que sos puto! ¡Ah, que sos puto! Que capaz que lo puedo pensar, pero no se lo voy a decir. Claro. ¿Cómo se... Claro, capaz, dije. Yo no dije que lo pensé. Entonces, él estaba ahí y como que... ¿Esto está saliendo en el Urban ahora? ¿Cómo en el Urban? ¿Cómo en el Urban? Yo siempre le digo mal el nombre a él. Ya me da miedo decirle el nombre. Manu, está. Entonces me decía, no, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo le digo, escuchá, le digo. Porque él en un momento hacía como... Yo me di cuenta, porque te das cuenta. Mi amigo me había dicho, mirá que él, no sé qué. Entonces yo estaba ahí como que no sé qué. Y él como que hacía cosas como... No soy... Claro, lo más heterosexual posible. Claro, ¿no? Entonces en un momento le digo, ¿y vos? ¿Cómo te llamás? Y hace como... Como hablar fuerte, ¿viste? Cacho. Se llamaba Rodrigo, que se llevó... Y bueno, me blanquea. Digo, ¿tenés pareja? Y se miraron, miró a todos como... Está, me dice que es... Me dice, yo miro maltratados. Claro, estaba acostumbrada a escucharte a vos, decir que el culo no, que el culo no, que sos... Pero es mi cuerpo, mi cuerpo es mi templo. O sea, cada vez que hacés ese rechazo... Además, igual, si es una persona que vos te diste cuenta que se sentía incómoda, ¿para qué lo prestás para que te diga? No, porque no le voy a ignorar tampoco. Estaba ahí, hablé con la voz. No, 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 no. Lo quería incluir, capaz que era la incomodidad de las dos partes. Claro, yo le digo vos, pero escuchá... Gabo, Gabo incluyendo gente, ¿vos te metés pijas en el culo? ¿Cómo haces? No, pará, entonces estaba hablando de todo un poco, qué sé yo. Entonces me dice que me blanquea su homosexualidad. Y me dijo que él tenía como 25, por ahí. Y me dijo que a partir de los 15 le empezó a sentir todo este cambio en su cuerpo, qué sé yo. Y que le costaba iniciar relaciones, cómo ir, cómo buscar, que tenía amigos a las aplicaciones, no sé qué. Entonces yo le dije, yo le voy a preguntar a Facu cuál es el tip como para salir de ahí y conocer gente. Pará, pará. Justo a Facu. Es que no se me ocurrió otra cosa. Decime, Gabo. Justo a Facu va a contestar. Llama a Rodrigo. No, pero tú se estés quejando todo el tiempo. Yo le dije, yo le dije a Rodrigo, yo voy a, le voy a contar. Que vaya al Urban, que vaya al Urban. Que vaya al Urban, esto lo va a contar ella. Pero Facu, ¿cómo puede conocer gente? Van todos, dice Chessy, están todos los putos juntas ahí. Es paquilombo igual. Si hace una pija no llega al piso. Nadie. ¿Cómo puede hacer él para vincularse con otros seres del mismo género? Que le da mucha vergüenza. ¿Cuál es el, para romper? Después de ir a la práctica vaya cada uno. Pero, ¿cuál es el tip como para romper? Pero, para, pero. Él tiene miedo de cómo encarar, de cómo decir. Ah, bueno, que venga alguien y nos explica a los dos, entonces. Porque yo no encaro a nadie en persona. ¿Y cómo sería el tip? Yo soy muy bien por chat. Porque, por chat, explícale a Rodrigo en la cámara. No, arranco. Lo que pasa es que yo juego mucho. ¿Te estás mirando? Yo juego mucho con el doble sentido y el humor. Claro. Si ya veo que te estás riendo o algo, me voy acercando. Y una caché pa' una al lado. Después te tiro como, ah, broma o no. ¿Qué dijo? Yo me imaginé, si te estás riendo, tipo, me voy acercando. Voy bajando. Y el tipo, carcajá. No, pero que usa la aplicación. ¿Por qué le tiene miedo la app? Por familia, conocido, que puede encontrar, cosas así. Pero es un app de gays. O sea, no va a estar la tía, abuela. Pero entonces él es... No sabemos. En Grindr. No sabemos. ¿Él sería el considerado en Grindr el discreto o el qué? Claro, él, él... El discreto no muestra foto. Yo estoy acá a full. El discreto no... Sí, sí, sí. El discreto no muestra foto. No, no le pregunté eso. No, no estoy al tanto. No le pregunté. Pero él dijo como que... Bueno, no... No tiene aplicación. Bueno, primero que se baje la aplicación. Grindr. Grindr. Para mí Grindr igual es como un arma... Es meramente garche. Sale en relaciones. ¿Pero él quiere relación o quiere coger? Y él quiere vincularse, me dijo. Si es que quiere garchar con otro hombre, Grindr. Aunque ahora si te bajás Teletra, no hay grupo de todo el mundo. Teletra también es otro tirito ahí. Y no que venga maltratado. Grindr, y no. Y le conseguimos pareja. Imaginás si iba con pareja. Patti se la consigue ahora. Le conseguimos pareja. Patti, ¿cómo está? No sé. ¿Está viva? No, no. ¿Sabe nada? No. Hay que preguntar. Pero igual nosotros tenemos las contraseñas. No pasa nada. ¿Qué te iba a decir? No, pero que... Primero que se anima a salir. Que vas a lugares, a bares, a bares, a grupos de, no sé, al Urban. A lugares donde pueda estar en contacto con Teletra. ¿Sabes lo que me contaba que dice? La familia, como la madre la que sabe, el padre no. Ah, es discreto entonces. Entonces, él se quiere ir de la casa, pero como que se pima, no entiendo mucho. Yo no me metí en su vida. Pero pará, vos no lo conocías, lo conociste ahí, te contó todo eso. ¿Y por qué? Ya después le dio confianza, Gabo. Yo genero eso en la gente. Dijo, este se depiló la ceja igual que yo, vamos a hablar del mismo. Yo genero eso en la gente. La gente confía en mí de repente, porque saben que soy buena gente, ¿verdad? Dicen, Saja Milagro, ayer falté, ¿y qué pasó? Se durmieron, ¿eh? Vamos, vámoslo, me gusta, dale. Tremenda invitada y solo 18, me gusta, dale. Saja me abarra brava. Está mal. Está mal. Saja estaba ayer en la barra brava de Peñarol. Peñarol, Peñarol. Qué bien Peñarol, vos. No sé, ¿qué pasó? Ganó, ganó. ¿Y qué gana? Octavos de final. Octavos de final. ¿Y después de eso qué sería? Es plata, porque ahora vos pasás, entras mucho. Después es plata. ¿Y cuándo termina todo eso? ¿Cuál es que sea el campeón? No, ahora se corta por la Copa América. Ah, ni idea esa parte. ¿Hay Copa América también? Sí, claro. Muy enterado de los deportes. En USA. Ah, mirá que lindo. ¿Te acordás que teníamos el álbum? Reservó a Suárez. ¿Era para eso el álbum? El viejo Choto. ¿Te acordás que teníamos el álbum de Panini? Lo cenamos. Suárez va a ir a la Copa América, como ha contado ahí. ¿Como asistente? Así que nada, pero él muy... No, no, que se anima a salir, ya está. Te rompa las barreras. Pero pará, tiene 25. ¿Y si te encontrás algún familiar? Pará, porque yo estoy teniendo una Illuminati acá. Tiene 25, ¿no? ¿Qué hace? Trabaja. Trabaja, ¿está bueno? No, no, no me metas, Quilombo. No me metas. A mí me voy a meter nada. Yo ya vi. Cipio. Tenemos a Paco que le cuesta vincularse. No. Al muchacho que le cuesta vincularse. Yo le pregunté cuál de los... Sí. Eso seguramente pasivo. Los que son discretos son todos pasivos. ¿Pasivo? Para acá. ¿Qué quiere que le rompa? Es que le... Sí. ¿Que le llenes de carne caquero? Son los que van a poner nafta. No es el que te carga. No. ¿El pasivo? Sí, el que quiere que le llene de nafta, sí. Quería la última. Bueno, pero no sabemos. No sabemos. ¿Vos sos solo pasivo? Sí. Ah, no sos... Estoy explorando últimamente. ¡Ah, viste! Para que... Para nada de una concha está. Quiero foto. Quiero foto. Quiero foto. Del muchacho. Bueno, después le pido. ¿Tenés el Instagram o algo? Ay, pero Gabo, vos tenés un amigo acá. Pero no, no, no. Pero pensá en tus amigos. No pensá en nosotros. Veo uno que está ahí, que no sabe qué. Qué pum, qué pan. Tenés a este que llora todos los días, que no consigue nada. ¿Y qué te cuesta arrismarlo? Pero no puedo forzarlo. Vos sabés que un amigo está buscando una casa para alquilar. Y vos ves tremenda oferta y se la mandás. Y bueno... Ah, ¿vos en la oferta? No, la oferta es el otro. Ah, bueno, no, porque digo... Vos sabés que no me copa igual. Que no te va a copar. No, 25 años ya para mí no me gustan. ¿Te gustan más grandes? Yo soy muy comediejo. Pero capaz que es eso lo que le estás cerrando. En el URBAN hay un par de veteranos, que sea como me los biché. Capaz que es eso lo que le estás cerrando, ¿viste? No, no. Hay que hacer un solos y solas en el URBAN. Onda, tipo una juntada así, fuera del ejercicio. Ahora contaba ahí a la cartelera del año. Contaba fuera de cámaras que había un espacio donde vos escribís y es como medio Tinder eso. Claro, ponen temáticas en la cartelera, que está de más. Este mes era cosas que empiezan con M por el mes de mayo. Mamá Mela ponió. 0, 9. Había de todo. Mamá Mela. Estaba muy buena. Bueno, hay que... Pero para mí es tremendo. O sea, es como está bueno hacer un match. Mirá, vos te cuesta... Yo tengo un amigo. Te paso el Instagram. Bueno, y sale con lo que te decía el tipo guapo o no. Si él mira mal tratado, ya sabe de Facu. Claro, ya sabe. Y bueno, por algo te lo tiró, Rey. Y bueno, pero yo le dije, le voy a decir a Facu. Está una, está el pez ahí, taca, 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 abriendo la boca y cuando le tiran la caña, dale. Yo te iba acá haciendo como la intimación, ¿no? Esto, mirá, te voy a cojar. Y no. Tienes razón, Gabo. Tienes que soy una máquina de que me coja nomás. Sí. Bueno. A veces. Pero yo no dije coja. Deje vincularse. Lo que le pasas el Instagram y te decís, le puedo pasar tu Instagram a Facu, que te abre y se habla. Una vez se hizo eso, ¿te acordás? Fue todo mal. No, pero... Me gostearon ni siquiera una cita conmigo. No, lo trajimos acá. Yo no digo traerlo acá. Porque eso es obligarlo. Capaz que no. No, pero... A vos no te gusta. Pero escuchame, estúpido. No tienen por qué ir a sexo. Pueden ir a amistad y poco lo llevan a su grupo. No tiene por qué ser... Pero mirá, no hay imios. ¿Cómo que no? Estoy exclusivo ahí. Yo los corro enseguida. Acá no. Ah, la peor es amiga. Ah, bueno. Y es tu grupo también. La peor. La peor. Me hizo tipo traga. Me hizo tipo traga. Me hizo confundísima. Me pendejo, grande. Y bueno, hay más gente. Tiene otro vínculo. ¿Qué quiere? Se están tirando ahora todo esto. Yo no lo podía obligar. ¿Cómo se llama? Rodrigo. Rodrigo, acá tenemos a Facu, que si no es tu, 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 la tortita que te vas a tomar. Habías cortado el teléfono. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Bloqueado. Pueden ser los amigos. Yo qué sé. Vení, acercate que Facu te lleve un mundo, un mundo ideal. Yo hice mi parte. Ni tan ideal. Es como el balai que te venden. No, pero a veces a uno le cuesta en general, tipo, generar vínculos, no solamente para ¿Te cuesta vos vincularte? A mí, yo no me vinculo con nadie igual. Yo no tengo ganas de vincular. Te vinculás todos los días con un ser humano. No, pero no. Me cuesta ser amistad nueva. Es la madre, tampoco es así. Amistad nueva. No, hablá de Lara. No, ¿por qué me cuesta ser amistad nueva? Pero yo soy media rancia también. Yo, tipo, sin ser en el show que, tipo, soy buena onda, pues mi trabajo. Y tampoco tanto. Tampoco soy muy sociable. No soy una persona que se meta en cualquier lugar. No, yo soy media tímida. Que la gente piensa que uno hace escándalos y es amigo de ti después. Vos sí, vos sos un asco. Yo soy media tímida. ¿Por qué? Yo no soy como Gabo. Ay, voy por la anécdota. A la concha de la lora con gente desconocida. Ni en pedo, vos. Pero, ¿cómo la paso? ¡Ah! Vos la pasás bien, pero yo la pasaría mal. O sea, una vez fuimos los dos y yo la pasé como lorto. Bueno, capaz que sos vos, porque yo he ido a lugares. No, fuiste y la pasaste como lorto en el mismo lugar. Así que no te vas a hacer. Sí, no, la pasamos como lorto porque querían que limpiáramos el baño. Pero no. Hanta gente es pila. No te conozco y me mandaba a tu casa limpiar el baño. Mis amistades se generaron más después de mucho tiempo. No sé, no tengo tantas amigas igual. Pero ahí está Manu. Manu era Itzman, ¿no? Manu es... ¿Quién es? ¿Eh? Sí, porque está laburando, ¿no? Es Itzman. Es Itzman. La profesión. ¿De dónde? ¿Esto está pasando en la pantalla del gimnasio? No. Desde acá. Te ve que hay un cruz ahí. Un saludo al Urban. Acá. Manu, Manu. O sea, Manu. Manu tiene un pelo. No, Manu es el profe. La pasión de Cristo. ¿Y pelo tiene largo? Un pelazo. Y lo dibujaron en un vidrio. Porque yo lo valgo. No, el de él sí se mueve, boluda. No queda tiso, así en capa. Y eso se me quedan los de la cotorra. ¿Lo querés ver? Y no lo dudo. Vení, mirálos. No. Te hace... ¿Por qué los pelos de la cepa? ¿Por qué los pelos de los genitales son enrulados? Los tuyos. A ver, pelá. Para mí son gracios. Mañana me los corto y te los traigo. Ay, no. ¿Vos también entras en ese terreno? No, yo no tengo los pelos de la concha ondulados. Te juro. Son láceos. Son tipo... Se hace trenza cocida. No se me hacen rulitos. No, pero pasa que después del centímetro no le da para enrularse. Bajen el volumen, Urban. Nunca están enrulados. ¿Cuánto largo lo dejas, hija de puta? Nunca están enrulados. No, pero es que no son enrulados. Nunca son... No nacen enrulados. No mueren enrulados. Son... Láceos, tiesos. No sé cómo querés llamarle. No tengo el pelo de la concha enrulado. No voy a hablar de este tema. Pon ahí abajo. Jipio no tiene el pelo de la concha enrulada. Yo no tengo el pelo de la concha enrulada. Le pido a Millie, pero está, no sé, uso Panteng. O sea, dale vos, dale. Dale, 44, dale. Dale, 44. Quiero que la gente... ¿Ustedes tienen los pelos de sus partes íntimas ondulados? Van den audios. Y cuéntenos, ¿cómo tienen los pelos de las peles? Van den audios al teléfono que está ahí arriba, que ahora Facu, si puede y tiene ganas, me lo va a poner en el... Fotito, ¿no? Porque queremos ver, es en real. Tiene gran... No, Fotito no. Sardimundo. No, pero solo un pelo. La que está hablando de pelo de la concha hace media hora. Pero lo tan... Vos ya le querías tocar. Preferís con o sin que la otra persona. Me da lo mismo. La otra persona. Me da lo mismo. A mí me da lo mismo. No, a mí no. Muy pel... No. Totalmente pelada. Es un fui de esos que no tienen cosas. No, y a mí me genera... No, desarrollo. O sea... Ay, no. La gente adulta tiene pelo, boludo. Dejen de joder. O sea... Sí, pero en el chavaco, en la pija, boludo. No, en la pija totalmente pelada me da... Ay, sí, es como un bicho. O sea, me gusta así, pero... O que tenga sombrita o lo que sea, pero no me gusta. O un paragüita ahí. O un follaje, ¿no? O sea, claro, algo, ¿entendés? Y si tiene pelo no me molesta. A ver, tampoco me traigas el amazona, pero digo... Aunque a veces el bosque está bueno. El bosque... O sea que... No, yo pelada siempre. No, yo la prefiero con pelo. O sea, tampoco es una cosa que decís... No, si tenés pelo no lo cogemos, pero... Teniendo... A mí, a mí, a mí, que te guste tan pelada me da como... Pelada. Porque los que no tienen pelo son niños. Y los que tienen alopecia. Son gente que no tiene pelo. Alopecia se dice. Sí, claro, la gente se cae el pelo. Aparte es una... Igual es una enfermedad eso, no está bueno. Sí, iba a decir cáncer, que quedaba peor. Pero dije alopecia. Aparte es una barrera de seguridad. Wilhelmine le dio una piña a uno, por decir eso. No, no, pero habló de su mujer. Habló de su mujer. De bueno. La nombró. Capaz que viene alguien que tiene la mujer con alopecia. Ahora viene este cabrón. Y no la conozco. Y yo lo filmaría porque... Me va a pegar que me traiga drogas, por lo menos, para que después no me vuelva. Siempre le manda mensajes a las 5 de la tarde. Sale a las 5 de la tarde y sabe que preparó el celular en modo cine. No, un pequeño... Un follaje está perfecto. Un follaje. Vamos a traer a la invitada. A la invitada con nombre y apellido. ¿Tenés un apellido tan raro también? No te pregunto. Para mí es Jess y ya está. ¿Cómo? Antuoni. Es francés. Jess Antuoni. ¿Antuoni no era la misma de los pegotines? ¿Quién es? Ah, ni idea. Creo que sí. Antuoni. ¿Sara la hermana tuya de los pegotines? No. Viene Jess Antuoni. ¿Quién es Jess? Que es la encargada, la máxima superior del Urban. De Urban. No le decimos dueña porque la gente cuando dicen dueña pide cosas. La encargada de Urban. Y van a pasar cositas. ¿Es la que hace que estos cuerpos laburen pila? Van a pasar cositas, parece, ¿no? ¿Los de ustedes? ¿Vos al medio final o va ella al medio? ¡Opa! No, no, nosotros le damos, en realidad. Nos traje regales. ¿Quién es que Sossi nos trajo? El apellido nos trae. ¿El apellido ya tenía igual apellido? ¡Opa! ¡Opa! El talle más grande es mío. ¡Opa! Pero dime que hay dos talles grandes y hay uno chiquito que no tenía más. ¡Ah, no me maté! ¡No! Se lo regalan a alguien. No, boluda, dame acá. ¡Ah, no puede ser tres gordos acá peleándose por un talle de ropa! ¡Este es mío! Mirá lo que es esto. Mirá. Tenemos talles grandes. Mirá, amor, ¿por qué te conseguí? Mirá. Una remera para casa porque no me queda ningún... Sí, pero se la tendrías que agregada. Te voy a mandar. Cuando haga la próxima te hago. ¿Qué le importa? Podés elegir negro o blanca vos. Negra. Está, te mando... ¡Ah, yo quiero negra! Está, te da alguna negra. Ah, qué envidiosa vos. Yo quiero negra. Quiero negra y blanca. Ya, te mando que le doy la otra también porque vas a empezar a ir. Me dijiste... Voy a empezar. Ay, te está enterando, Pablo. Fíjate acá. Ay, mirá. Vamos a estar en Team Maltratados en el UBA. No, yo no voy a ir con usted igual. No, no. ¿Por qué? Porque yo no quiero compartir con usted y me distraigo una buena. No, ella... Yo voy a ir... ¿Ella va con eso? Sí, sí. Ella no hace nada. ¿Qué hablás vos? No sé, hablo porque... Pero para mí está bueno igual como crear ese ambiente, ¿no? Contame, contame. Es solo entrenar, entrenar y entrenar. ¿Qué es el URBAN? El URBAN es más que un gimnasio. Es un proyecto. Es un proyecto. Yo se lo voy a vender a... Porque ya me dijo que nada, que el gimnasio... Se lo voy a vender a GIP. A ver. Atentí ahí la gente. A ver, esto se llama convenciendo a una gorda de entrenar. Vamos a ver si llega al convencimiento. Primero, que es el primer gimnasio que tiene este concepto. Busca crear un nuevo concepto en gimnasio. Sí. Y ¿cómo saben qué es? Es un gimnasio en pro de la diversidad corporal, en contra de la gordofobia. Diversidad corporal y diversidad de género, de todo, ¿no? De hecho, yo soy parte de la comunidad LGTB. Y además tiene perspectiva de género. Yo no sé si ustedes leyeron. Porque ellos van a entrenar y no hacen... Miren y entrenan, entrenan nada más. Pero hay un cartel libre de acoso con un topo. No, sí, lo leímos. Lo leímos, lo leímos. Lo leímos, lo leímos. Ustedes realmente son re-fitness, chiquitín. ¿No? Sí. Lo que pasa es que en el gimnasio siempre tuve mala experiencia en el gimnasio. Mucha zona de mucho hombre heterosexual, grandote, que va a buscar minita. Entonces yo me cohibía. Ah, eso no pasó. Y yo hago lo mío y me voy. Claro. Entonces me cuesta como... Incluso a Manu le hablo como lo saludo todo, pero no hablo mucho también con él. ¿No me hizo un compañero ahí? 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 Y de noche que es verdad que cambia un poco. Ustedes van más tarde de noche. Y yo estoy yendo más al mediodía. Y ahora al mediodía, yo voy temprano. Hay como otro ambiente más de joda, digamos, ¿no? Más de lo que representa a lo que es el más temprano. En la mañana. Hay bizcochos, comemos bizcochos. Yo voy a empezar a ir antes del programa. Dice, ¿qué ambiente es? Ese es buenísimo. Ese es bizcocho. Dice, no, el entrenador es fuerte. Dos panaderías al lado. ¿Cómo hacemos? Claro, no lo mismo. Sí, obvio. No, además, fuera de joda, yo como entrenadora, creo que la gente conecta con el entrenamiento no solamente desde lo que es el fitness tóxico, porque nosotros también somos anti-fitness tóxico, sino que el estar saludable implica más cosas que solo ir y no dormirte, ir todos los días, comer, contar calorías. De hecho, nosotros tenemos una balanza, pero la tenemos escondida. Porque hay gente que le genera ansiedad, pesarse. O sea, no es algo que todo el mundo... No me da miedo que se rompa la balanza. Pará. El Urban es un sentimiento, dice Eli. STN, que es la tarjeta, pero no es la tarjeta. Eli es yuto. O sea, mía, mía, mi familia. Vic, hagan videos los tres en el gym. Opa. Ah, bueno. Eso se llama prostitución. Y lo vendemos en OnlyFan, gordos entrenando. Alguien le debe excitar al gordo sudando, supongo. Seguramente. El Urban, tomo, tomo. En Urban. Para que te descarguen el agua de una manera. Porque le giras para el gym y lo dejas sin agua. Le falta un pegotín de Urban ahí. No, no tiene. Hay que tener pegotines, ¿no? De Urban. No lo peguen en el auto, ahí. Eso puede estar nuevito todavía en el Urban. Claro, estamos agarrando confianza. Ya cuando agarren. Uno que otro conozco. Porque para mí ahí ya. Yo entro así al gimnasio. ¿En serio? Yo soy tímida. No, pasa que Lula está de mal. La gente no. Vos entrás y es como. Es otra cosa. No es un gimnasio, sino como un lugar con gente que está ahí. Yo no quiero hablar más de los demás gimnasios porque no ni ahí. Porque toda la vida cuida todos los gimnasios, no. Pero por lo general el gimnasio ya tiene como implícito una cosa que es como, bueno, hay un pibe que está levantando pila, que te mira, si vos no levantaste mucho peso, está tipo, te tenés que atar, taparte la cola porque si vas a hacer una sentadilla seguro que los pibes están viendo el orto. O sea, yo qué sé, cosas que pasan en los gimnasios que en el Urban no pasan. O sea, no pasan porque es la idea del espacio, que es un espacio seguro. Y alguien te está mirando la cola, viene ella y te pincha un ojo. Hay varios ciegos en el Urban. No, pero mirá, se me ha contado una experiencia que pasó con personas como de otros países que tienen otra cultura. Y yo tuve que intervenir y hablar en un momento. Hacer arepas ahí. Viene una mina y me dijo, che, mirá, yo me estoy sintiendo acosada. Hay una política de acoso. O sea, viene una mina y me dice, o viene un varón, también porque han venido varones que se sintieron acosados. Me dice, mirá, yo me estoy sintiendo, vos, estoy re incómoda, re incómodo, no ven para de mirar, no sé qué. Está, yo voy, intervengo y lo hago con la mejora de las ondas. O sea, voy a la otra persona, no le voy a caer. Vos, loco, ¿qué estás mirando? No, voy en una buena y le digo, mirá, ¿sabés qué? Acá hay una persona que se está sintiendo incómoda y pasó en una oportunidad con una persona que no es de este país, que tiene otra cultura y que naturaliza ciertas conductas con las minas, que le parece que le está todo el tiempo diciendo, ay, te ayudo, ay. Es como algo de caballerosidad que nosotros, ya está. O sea, eso no. Cuando acá, claro, no se estima. Y no, se habló y se solucionó y listo. O sea, siento que son cosas que pasan en todos lados y que no se da el lugar para poder hablarlo. Yo lo que siempre me interés fue crear eso, un espacio que tenga la posibilidad de decir, che, vos, me estoy sintiendo incómoda con esto, no voy a naturalizar esto, ¿entendés? Porque no es natural ir a entrenar y tener que traparte toda porque cagándote calor. No, y además el gimnasio, para mucha gente, terminó siendo un lugar donde no iban porque se sentían incómodos. Mucha gente que capaz que no es fitness, pero quiere ir a moverse. Sí, que el gimnasio es solo para esa gente fitness. Por ejemplo, yo hoy en mi vida iría al gimnasio porque yo tuve un tiempo que fui hace un año y medio o dos, fui todos los días. Era un gimnasio más... Guerrero. Llevado por un físico culturista, ¿no? Pero... Pero el poli. Todos los días todo y sentí un cambio en mi energía. En muchas cosas. Yo detesto el ejercicio, lo detesto. Y no hay manera que lo amo y no hay manera que me acostumbre. Yo tampoco. A mí no me gusta tomar. O sea, 21 días que te acostumbras, a mí no se me hizo a veces una verga. Pero sí, la realidad es que cuando terminás te sentís mejor. Te cambia un poco la energía. Igual termino cansada con ganas de dormir hasta el otro día, pero te cambia la energía, te sentís mejor, estás haciendo algo por vos, en las rodillas, en las cosas se nota. Yo ahora, tipo, hace tiempo que no voy, me siento como tosca, como más dura, que cuando iba al gimnasio no lo sentía. Y claro, y a veces hay gimnasios que no te animás a ir porque es como que está todo el mundo como re arregladito, coso, pum, para el gimnasio, y como que entras y mirá la gorda, no puedes ser... Y vos llevas con la remera de delante. Pasa eso con la corporalidad de gordas, que se sienten re incómodas los gimnasios, porque los gimnasios no son inclusivos, o sea, corporalmente. Que hay gimnasios que yo creo que están pensados ya para el que ya tiene el físico que quiere. Porque entrás y ya... Y sirve como estéticamente, se ve lindo que de afuera haya uno grandote, yo qué sé. Pero entrás y te manda, dices, ya hay entrenadores capaz que dicen, bueno, ya predisponen que vos querés bajar de peso. Capaz no querés bajar de peso. Claro. ¿Por qué vas a querer bajar de peso si tu cuerpo es así? Claro. Eso es diversidad corporal, eso es gordofobia. Sí, claro. O sea, que una persona vea... Hay uno que tira mucha publicidad que ya lo mirás de afuera y te das cuenta que es medio así, que no me voy a decir el nombre, pero... ¿Quién? ¿Soy yo? No. Ah, dije... ¡Gimnasio, estúpido! Ah, ¿sí? ¡Gimnasio! ¡Gimnasio! Un gimnasio que tira mucha publicidad que es... ¿No la enfoques a ver cuál? Ah, sí. Pero hay muchos. Nada de decir nada. La mayoría... Lo que pasa es que hay gimnasios marquetineros que están... Para mí es así, es porque hay un estereotipo de gimnasio fitness. El público, hay que apostar. O sea, yo, mi formación como entrenadora es así, es también. Viene una persona gorda, bueno, la obesidad es una enfermedad. No, gente, la obesidad no es una enfermedad. Acá me van a saltar todos los entrenadores, todos los nutricionistas. Ah, tarea. ¡Llamame al Gucci! ¡Llamame al Gucci! ¡Llamalo! O sea, no es una enfermedad. O sea, es un factor de riesgo. Un factor de riesgo. Esa es la palabra que no me salía del toque. ¿Entendés? Cuando me decía enfermedad, yo le decía... No, pero no me salía la palabra. Digo, no voy a escuchar porque va a hablar tres horas. Porque Gucci fue a una clínica muy conocida. El baú. Cuando te adelgazó muchos kilos, que es normal, porque vos te metés en un lugar que te sacan la comida, o sea, te cambian la alimentación, te hacen hacer ejercicio, a morir, obvio que vas a modificar tu cuerpo. Pero para mí el punto de partida no es querer modificar tu cuerpo, es amigarte con tu cuerpo y entrenar para evitarlo desde otro lugar. No, tipo, entrenar para decir, Tano, yo voy a contar calorías, quiero bajar de peso. Es tipo, entrená para sentirte bien, para conectar con eso que decías vos. Y aprender. El estrés. Porque muchas veces ese tipo de clínicas lo que hacen es darte el resultado, o sea, darte la cantidad que tenés como méritos y no te enseñan a, yo qué sé, armar un plato, cómo tendría que hacer tu rutina. Entonces, cuando termina la, digamos, el contrato que vos tenés con esa clínica, muchas veces vuelven a lo mismo porque no aprendieron nada. Sí, en ese año estuvieron a rajatabla, pero no aprendieron nada. O sea, no aprendieron a comer, no aprendieron el deporte, el déficit y todas esas cosas. ¿Te pasa que existe algo que se llama mentalidad de gordo que para mí la tenés toda la vida? Yo estoy mirando el plato y viendo si se van a comer el último. Yo voy al supermercado y te busco el lugar más cerca de la puerta. Mirá, anda el Gucci. Hay una cosa, porque yo soy igual. ¿Viste, Gucci? ¿Viste, Gucci? ¿Viste, Gucci? Igual lo revanco. Factor de riesgo, Gucci. Anda, anda el Urban y cerrá el orto, mirá. Venía el Urban. El Gucci, no sé si seguía viviendo por el Urban, pero el Gucci era del barrio del Urban. No, ahora no hasta para la casa. Ahora para la costa, la costa. Él tiene un gimnasio igual. Ay, sí. Inviten al Gucci, dice. Acá hay una que dice, desafían a Jipio ir un mes al gimnasio. Hacemos un reto. Un reto. Un reto. Bueno. Pasemos acá en el live. Ahora nos ofreciste eso. Pero yo soy más importante. Ustedes lo tienen que entender. Esa me la verdad es la pandemia. Ustedes lo tienen que entender de una vez por todas y lo voy a decir en el público. O sea, entiendan la cara de... Qué horrible. Pero yo sí te compro. Yo hago más deporte. Y todo. Ella viene acá a morir. Gucci. ¿Qué es? No ponés la gente a este lugar, vos. Hay una puerta cerrada, con chavos. No te enseñan. Respeten, vos. No, porque ellos te lo enseñan el problema. No te enseñan, Gucci. No te enseñan. No, no le vas a bajar el cáncer. No, pero pará. Capaz que... Pará. O sea, el Gucci... Quería quedar bien con todo el mundo. No. Es verdad. A veces que te enseñan que te... Pero nosotros no vivimos para ser restringidos. Es lo que vos me decías, eso. Ya la mentalidad de restricción ya te arruina el cerebro. No existe. Por eso las dietas no funcionan. O sea, está comprobado que las dietas no funcionan. Eso está comprobado. O sea, una dieta no funciona porque después no la podés seguir. ¿Cuándo tenés que cambiar el hábito? Tenés que cambiar el hábito. Tenés que encontrar otro ritmo de vida con respecto al hábito saludable. Claro. Pero tal vez no es una cocaína. También la cocaína es algo que te hace adelgazar pila y no tenés que ir al gimnasio. Y no es saludable. Es rápido. Sí, pero más saludable que cocaína. Es rápida. Es rápida. Yo diría una cosa. Yo sería la primera coca... ¿Cómo se dice? Cocainómana. Cocainómana. Te lo juro. Te lo juro. Te lo juro. Yo una vez me di un saque y me acosté a dormir, taladro. No quiero hablar mucho porque quedó mal. Te juro que me di un saque y me acosté a dormir. Porque no estás comprando lo del Juan. No, yo... A mí compras el Juan. ¿Sabés cómo? Te tomás un saque y te escalás celebres. A mí todas las drogas, con Eugenia, tipo, cartón o algo, con Eugenia, que tipo, Eugenia decía, esto me sacará... Y yo, tipo, estaba un ratito así y después me sentaba para el bajón. O sea, a mí todas me dan para lo mismo. Me dan bajones. Claro, me dan bajón. Me dan el ácido. Estaban todas tipo, trae y yo, tipo, bueno, tengo hambre. Vamos a comer bajón. Algo dulce. O sea, soy... Somos buen aprendidos. El problema somos nosotros. Bueno. El problema sos vos, Gucci. Ya está. Dejá de romper. Dejá de decir nosotros el problema sos vos. Dejá de generalizar a todos los gordos a la misma bolsa porque no entramos, Rey. No entramos toda la misma bolsa. ¿Cuál fue la experiencia con el Gucci? Gucci, algasó pila y ahí, ¿qué pasó? No, porque acá estábamos hablando con el Gucci que él decía que él está con su mentalidad que la gordura es una enfermedad. Claro, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, gato? Ah, bueno. No, tranqui. Sí, que la gordura es una enfermedad y que no podemos, como que estamos romantizando la gordura con eso de amarnos los cuerpos. Estaba claro, porque ahí todo... Yo creo que yo del punto, se lo dije a él acá y se lo digo, yo no lo puedo decir a él si está bien, está mal lo que está diciendo cuando una persona... No, ¿qué pasó? Sí. Ah, ok, ok. Salió gato en cámara. Claro, querés salir en cámara, le da vergüenza. Llegó el ganador de la promo de Panini. ¿Cómo te llamás? Tranqui, que no te vamos a hacer nada. Unos burpees. ¿Sos gordo? Cinco burpees. Acá. Bienvenido. Acá tenemos... Bienvenido, vení, pasá por la Copa América. Hablamos de la Copa América. ¿Cómo es tu nombre? Gustavo. 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 Gustavo, ¿conseguís merca barata? ¡Callá! No, está, Gabo, 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 está. Lo he conseguido. Escuchá, Gustavo, perdón. O cara. ¿Tenés el álbum? Tengo el álbum. Bueno, acá tenés... ¿Participaste del sorteo? Sí. ¿Vos o alguien más y te lo quedaste vos? Ah, ¿viste? ¿Es para tu hijo? Sí. Bueno, un niño feliz. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por participar. Y disculpa que te hicimos pasar en vivo. Ahora yo te pongo un sticker arriba y no se ve tu cara. Nos vemos. Chao. Gracias, Gustavo. Chao. Chao. Dejá tu teléfono de afuera. Lo conozco. Entonces ya está el mes. Sí, pero el corte va a salir después. Está Panini. El corte va a salir después. Se nos apagó la tele. Se apagó la tele, sí. Gustavo, se nos apagó la tele. Panini apagó la tele. O sea, dijo... Yo no puedo creer. Me supe. Bueno, ¿agarrás el desafío del mes o no? Sí. Lo digo públicamente. Para mí, en vivo, esto no está arreglado. Públicamente. No, sí, no, no está arreglado. ¿Por qué no te crees? No me crees. Tenés forma de mentirosa. No es mentirosa, pero viste, los profesores te dicen, son las últimas y es mentira. Sí, no, bueno. Yo cuando entré le dije a ella, tipo, capaz que arranco, tipo, mochiste. Y bueno, está, lo acepto el desafío a partir de la semana que viene. No, mañana. Arranca el mes. Arranca el mes, ¿viste? Arranca el mes. Arranca el mes. Pero para, tiene que ser como, yo voy a entrenar. Vos tenés que ir a entrenar. Vos no te metas en lo que voy a hacer yo, vos metete en tu vida, dejáme a mí, yo voy a entrenar con ella, con Jess, vos entrenás sola. Pero va a ir a Lurba. Voy a ir a Lurba con Jess y voy a entrenar con Jess, así que usted, shh, 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 shh. Pero de verdad. Después culturales acá, ¿eh? Después, ah, después carísimos. Después somos que nos van a llamar de, ah, bueno. Después nos sentamos acá, nos sentamos acá a hablar mal de los gordos. Sí, obvio. Después que alcancemos a hablar mal de gordos. Que hagan burpes los tres. Burger, burger. Hacemos hamburgueses con cheddar, los tres. Pero pará, hay un... Pero capaz que se amigan. Pero pará, hay algo con chorizos. En el Urban. Ay, Fajo miró ahí como, ¿cómo? Claro, chorizo al pan. Por eso, a mí me encanta, es mi comida favorita, el chorizo. ¿Cuál es? Justo, ¿no? Qué contradictorio. Justo, vos que sos tortita. Pero viste que no sé por qué pasó eso ahí, pero me encanta el chorizo. No sé por qué pasó eso. Lo van a cortar y lo van a cortar. Es la sociedad. La primer torta fan del chorizo. La torta fan del chorizo entrenadora. La torta entrenadora fan del chorizo. Pará, pero, pero, ¿cuál es el burpees? Dame lo que dice Vic. El burpees. Es el tortuoso. ¿Cuál es? Es como una especie como de lagartija. Pero con la... Y después subís y... Tienes que saltar. Palma arriba. Eso yo no hago. Lo podemos hacer ahora en vivo. Me lastimo las rodillas. Ah, yo tengo miedo. No, eso no vamos a hacer. Ah, ah. Nadie hace en Urban. Para mí está mal... ¿Cuánta el chorizo te puede leer? Para mí está mal nombrado. Fuerte de clara. Pero, ¿qué va a pasar con el chorizo? Hay ejercicios mal nombrados. Vamos a hablar de lo importante, el chorizo. ¿Qué pasó? Vamos a hacer una chorizada. Va a haber una masterclass en Urban este mes, después vamos a hablar cuándo, que son como muchos profes dando distintas clases. Sí. Y entre medio te comienes un... Cuando vayas al spinning, analizame que no vayas. Y me gusta cuando terminaste porque es un chorizo. Estás loco. Hacés un ejercicio y después traigo un pedo con una chorizo. ¿Cuándo el Urban cierra sus puertas de noche y hace baile? Ah, pero ¿qué querés? ¿Qué querés? Pero para... Hay que juntarnos para... Eso que dice él es muy del Urban. Porque hacemos... En realidad la excusa del Urban es entrenar. Nadie hace nada. Vos voy a decir la verdad acá en el aire. Todo el mundo va a estar de joda. Ustedes sí entrenan, por ahora porque son nuevitos. Sí, claro. Para mí es eso. Denle un tiempito que ya... Hay jodas, hay bailes, hay viajes. El año pasado hicimos un viaje, nos fuimos todos a Floripa. Fue el viaje del Urban. Hay muchas cositas, muchas jodas. La excusa es entrenar. Pero para conectar con entrenar hay que divertirse. Si no... Tienen que dar ganas de ir al lugar para divertirte. Mismo dicen, yo no sé, no quiero hacer ejercicio, pero de repente vas a jugar al fútbol y te gusta. Y estás con un minuto corriendo. Nos patina. La mayoría de veces para juntarme con mis amigos, a darme de risa, patinamos. Pero... Pero tal. Porque incluso cuando llueve nos seguimos juntando. O sea, si ahí te das cuenta que es más por el ambiente familiar que se crea que en sí el deporte. Deporte es una excusa que nos viene genial también, pero está. De hecho, el eslogan es creando comunidad. O sea, está. La idea es un poco esa en el Urban. Es como, bueno, creamos comunidad, nos juntamos todos. Bueno, hace poco lanzamos una promo de Ayudanos a Ayudar, que con lo que recaudamos de la venta de algunas cuotas, colaboramos con una institución. Hacemos, tratamos como de hacer cosas que vayan más allá de solo juntarnos a entrenar con unos enfermos. Y que hacen bien a las personas. ¿Cómo y por qué arrancaste con el Urban? ¿Cómo y por qué? Urban tiene 10 años, pero hace 3 o 4 aproximadamente que cambia el enfoque que se transforma en esto que... Yo le llamo el proyecto Urban porque busca hacer un nuevo concepto en gimnasios. Que, entendiendo que hay gente que, lo que decías vos, que le ponían cómo ir a otro gimnasio convencional. Y todo empezó por una estrategia de marketing. No voy a mentir. Yo dije, bueno, ¿cómo busco gente que no me la agarren todos los otros gimnasios? Y dije, bueno, la gente que le incomoda ir a los gimnasios, ¿qué tiene? ¿Cuáles son las cosas que le incomodan? ¡Pap! ¡Millones! Bueno, tá, voy a cambiarlo. Y ahí nace el proyecto. Hace como este giro. Y la verdad que nos está yendo espectacular. Y la gente es súper... O sea, sobre todo las cosas, ¿cómo vive la gente? Entrenar ahí. Sentirse cómodo en un espacio que está cuidado. Que venga gente que te diga, papá, yo la verdad odiaba los gimnasios. Porque para mí los gimnasios los ponen como en un lugar. Y, papá, el Urban, más que verbo. Me siento re bien. ¿Dónde está ubicado este gimnasio? Está en Maldonado, 15 de 08. Esquina Entre Salto y... La otra no me la acuerdo nunca. Que es básica, pero no es básica. Esquina Salto. Martín Estrueba. Martín Estrueba. Entre Salto y Martín Estrueba. ¿Y qué horario hace? Estamos de 7 a 10. ¿Y qué tienen clases de todo? Hay de todo. Yo he ido y estaba el de spinning. Enganchamos una de spinning que estuvo de mal. Que me hizo subir o bajar la montaña. Como, vale. Hicimos una, no. Porque estábamos, fue el primer día. Sí, claro. Claro, Manu nos mandó a terminar allá arriba, tipo en bicicleta. Y enganchamos. Engancharon la clase. Y lo que dice, ¿qué es eso? Se había hecho spinning. Y habían como 6 chicas ahí, ponele. Y bueno, nosotros como vos, Facu, nos miramos. Tipo, bueno, nos vamos a quedar pegados. Y el loco empezó. 60 para arriba, 40 para abajo. Vamos a la montaña, venga a la montaña, suba la montaña, venga a la montaña. Y ellas estaban como regiadas. Y Facu, mire cómo me hace como. En realidad Manu nos dijo, le dijo al profesor, ellos vienen como a terminar y después se van. Yo ya me tenía que ir real. Y quedamos un rato y nos reenganchamos. Yo me reenganché. Está bueno. Yo ya había hecho spinning y me gusta. Hay entrenamiento funcional, hay GAP. Hay una clase en la mañana que se llama Urban a la Carta. Que surge de este mismo concepto que es, bueno, como si fuera una cosa a la carta, los alumnos medio que eligen lo que quieren hacer. Porque nosotros hacemos mucho énfasis en eso. Por ejemplo, viene una persona, me pide un ejercicio y me dice, pa, este ejercicio no me gusta. Bueno, lo cambiamos. Me pasó ayer eso. Estoy entrenando a alguien, le digo, vamos a hacer este ejercicio. Y me dice, pa, ese lo odio. Bueno, dale, vamos a cambiarlo. Y me mira como diciendo, como, ¿entendés que la idea de la gente es, bueno, tengo que hacerlo igual porque el profesor me lo dice? No, en realidad entrenar no tiene que ver con eso. Entrenar tiene que ver con disfrutar. Y si no tenés ganas un día de quedar, si te querés quedar en tu casa, te quedás en tu casa. Porque esa es otra. Yo he ido y hay gente sentada nomás. Va y se sienta. Carlando. Hay una mesita que dos por atrás hay una computadora. Hay algo. Hay juegos. Ahora pusimos un costo. Y va, hay gente que va a jugar a las cartas ahí. No, es que. Hubo cartas de tarot. Y va a jugar a las cartas y levanta una mancuerna, ¿viste? Pero no. Hubo cartas de tarot. Hubo cartas que yo ahora las saqué porque aburrí un poco, pero. No, las voy a llevar de vuelta. Me encanta el tarot y todo eso. A que todo el mundo sacaba como la pregunta y está, ¿viste? Había gente que se iba mal y gente que se iba bien. Hay gente que se iba llorando. Que no volvió más. Paco que arrancó todo entusiasmado. Había que le tiraron las cartas acá y le dijeron para el año que viene. Él y un corazón aparte. Y un corazón. Y un corazón. Y un corazón y era el pedo. Y para mí igual es el Urban. ¿Qué querés que te diga? Sí, voy a tener que ir más seguido. Escuchando cosas que escucháis. Voy a tener que ir más seguido y abrirte más, ¿no? Entrar onda. Igual a la hora que yo voy siempre hay poca gente cuando yo voy. Sí, claro. Es un horario que no es tan concurrido. Claro, no es tan concurrido. Y le evito yo a la gente también. Yo siempre fui a los gimnasios a la hora que no había, no hay gente. Yo siempre preguntaría, ¿a qué hora casi no hay nadie? No, a veces las dos, tipo. A la hora que yo fui, que voy antes del programa, a esa hora está especial. Que a la una, a una y media. A esa hora está más. A la almuerzo. Bueno, a esa hora yo estoy a veces. Claro, creo que la última vez que yo fui. Nosotros también te hemos encontrado. Pero no vi a esa hora y entramos todos juntos. Él trabaja. Yo tengo trabajo conmigo. Yo con Gabo no quiero ir. No, yo voy a tener que ir antes del programa. O otra hora no tengo. Aparte ahí te podés duchar, todo agua calentita, cosas. Ah, no, yo no me quería bañar. O sea, aparte de hacer ejercicio, hay que bañarse, pará. Que me querés matar. Pá, no, pá. Horrible. Bañate. Que sale con terrible presión el agua. Ay, boludo, callete el hipódromo. No sale nada, tarado. No tampoco. Bueno, ¿qué vas a hacer con Jess? ¿Qué vamos a hacer? Ella nos va a mostrar un challenge. ¿Un challenge? Traje unas cositas para... Porque en Urban, la realidad es que entrenamos, pero lo que más hacemos es joder. Entonces, yo en un momento con Gabo decíamos, ¿qué hacemos? Unos ejercicios. Y le digo, ¿vamos a hacer algo que es re del Urban? ¿Vamos a hacer un challenge? Dale. Y es un challenge re fácil. Necesito que me alcance esa bolsa que está ahí. Ahí va. ¿Saliste en cámara a tener una figurita? Traje cositas. Ah, todos pedían camiseta ahora del Urban. Es mía. Traje estos cositos. No sé si saben lo que son estos cositos. Los he visto, ladrillos. ¿De qué? De goma Eva. Ah, de goma Eva. Ladrillitos que se usan para yoga en realidad, pero nosotros como quedan ahí... ¿Hay yoga también? Hay yoga también. Esto va a me dar con muchos pedos. Y bueno, una de las que hemos pasado varias tardes haciendo este challenge, que es muy fácil, ¿me puedo parar acá? Sí. Agarrate el... Lo van a tener que hacer ustedes. Igual ni me tengo que mover. Este es un challenge muy de Urban. No te tenés que mover casi. A ver. Y la idea es que tenés que ponerte esto acá y tirar una sentadilla. Y no se te puede caer. Fija. El primero no pasa nada. Esto lo inventó Manuel. Ah, es a uno a una. Esto lo inventó Manuel. Quiero que sepan. Vos lo vas a conocer. Y después te van sumando... Después está, te van sumado. Te suman el otro. A que se le cae. Tiene que hacer Diemanguara. Tiene que hacer 20 burpees. Ah, te arruinaba la vida. Ahí. Y bajo derecho. Equilibrio. Equilibrio. Pero igual haces tenas indias. Chipio está tiesa. La ley. Y el dos pero capaz que se cae. ¿Qué arrancó todo? No, no. No me sale. ¿Qué son los dos? Pará, vamos a hacer los todos. Claro, vamos a hacer los todos. Tomá. Tomá. Lo que pasa es que yo tengo un buen colchol de pelo también. Y con esto nos vamos porque yo voy a quedar cansada. Agitada. Y así inauguramos el día de entrenamiento con Chipio. Ahí va, ahí va. No. Pará. Claro, pasás el led. Ahí. Ah, pero mirá, ya está canchereando. Lo tiene pegado. Está acá. Tira una sentadillita ahí. Están abiertas las rodillas, no se puede. Pero no es perfecto. ¿Sí? Ay, cerrá el orto. A ver. Te meto la otra. Está bien, está. Aumentó la apuesta. Acá. ¿Viste porque hay meneo hasta el piso fuerte? Sí, sí, dale, dale, dale. Más abajo, meto la cola para adentro. No, 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 pará. Que torturala. Torturala. A ver, a vos. Hay que ponerle tres. Opa. Hay que ponerle tres. Pará, si llegas a hacer con tres, te digo que casi nadie pudo en Lurba. Solo una parada. ¡Te hacés tres, boluda! ¡Dale, ponela! Pitalicia. Sos de Lurba. Silencio. A ver. No, no la amo. O sea, que también si te operan la cabeza y te dejan plan... ¡Ah! Pará. A ver, a ver. Cerrá el orto. Si te opero la cabeza. Bueno, bueno, tenés cabeza. Cerrá el orto. A ver. Y sí. Bajo cola. Pará, que no hace equilibrio. Hay que acomodarlo. Ahí están. Como todo. Hay que acomodarlo. A mí me dan un poco de... No querrán... Claro. Buscarme la boca porque soy terrible. Hay que lavarse el pelo también. El culo me voy a lavar. No, hoy creo que lo tiene limpio. Igual, eso ya es un montón. Ya dejarlos apilados arriba. Dejá para adelante, es buena... Es buena profesora. Es buena entrenadora, porque el entrenador tiene que hacer eso. Sí, claro. Lo que le está costando. ¡Vamos! ¡Tú puedes, Gisela! Ay, se terminó el programa de Lleva, se dice mucho. No, no, lo vas a hacer, lo vas a hacer. Nadie me pudo hacer la presión. Pará, pará, pará. O sea, no puede estar quieta, ni siquiera respirá. Es re difícil. Lo que pasa es que se va. Claro. Imagínate si fueran de Mercado, tres. ¿Sabés cómo me paro y me siento, pero a una velocidad? Así es hurpe. No, se me cae uno. ¡Muy fuerte aplauso! Con esto no me esperamos. ¡Casi, casi! ¡Epectacular! ¡Hacelo vos! ¡Dale, dale, dale! ¡Las tres de una! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¿No lo podés parar así en Lleva? ¡Dale, dale! Tenía que ser más amigable. ¡Dale, pero está llegando en tres! ¡Torregando en tres! ¡Dale, dale, dale! ¡Lo estamos acá! Le encantó ese auto. Yo ya lo vi, se pasa que no se ve por nada. ¡Dale, dale, dale! ¡Cachate y hacelo! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Supongo que él tiene un moñito. ¡Ah, real! No, el moñito es atrás, el moñito es atrás, dale. Te apagó la tele, mirá, ni la tele te quiere ver. Por eso, no lo niego hago. ¡Dale! Bueno. No, es que no... Igual me encanta, viste que uno pone esa cara como... Sí, mirá, la da como... ¡Hacele ahí, ahí en el moñito! El moñito hace balanza ahí. ¿Qué pasa? ¡Ah, pará! Vamos a ver otra técnica. ¿Está bien? Otra técnica. No hagas competencia, que no te hicieron eso. Así me soplan. Bueno, muchas gracias por venir, Jen. Muchas gracias a todos por acompañarnos, ya saben, en el Urban, en Maldonado. Y Martín Estrueba. Y Martín Estrueba van ahí, un gimnasio para todos, todos, todas, todas, tedes, todes, todes. Todes. ¿No? Cualquier cuerpo, cualquier base, haces lo que quieras en el Urban, te tiran las cartas, jugás con ladrillo, comés chorizo, comés chorizo, comés chorizo. Si sos tortita, si sos éteras, si sos putito. Salió un parazo tarado. Rodri, podés ir al Urban también, a Rodri. Por favor. Rodri. Está escuchando a Jack. Rodri, nos vemos. ¿No pagas semacha, Jack, y todo? Sí, claro. Muchas gracias. Y bueno, ¿y el lunes nos vemos? Nos vemos. El lunes arranca, Shippio. Nos vemos. Vamos. Adiós. Gracias.